Hola. Gracias, gracias, así es. Nos encontramos acá en las afueras de la Secretaría de Salud, donde un grupo de miembros de colectivos de Libre, Sindicato del Hospital San Felipe, también del Andep y algunos empleados del Hospital Escuela se encuentran realizando este plantón en las afueras de la Cestal. Me han dicho que la exigencia es puntual y es la destitución de autoridades del Hospital San Felipe, después de muchas denuncias de problemas. Iris Zelaya, Presidenta del Sindicato, coméntenos, ¿es así? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Por qué se han desplazado ustedes hasta acá a las afueras de la Cestal? Bien, nosotros estamos solicitando a la ministra desde la semana pasada, ¿verdad?, el cambio de autoridades en el Hospital San Felipe, dado que nosotros desde hace dos años venimos denunciando las irregularidades, venimos denunciando la negligencia administrativa de estos señores y aquí todo el mundo sabe que por compadreazgo con el doctor Matios ellos se mantuvieron en sus lugares. ¿De qué cargos estamos hablando? Estamos hablando de la dirección y la subdirección, porque ya la administración ya fue despedida, el jefe de compras también, ¿verdad?, por sus puestos actos irregulares. Eso es lo que nosotros hemos denunciado y estamos solicitándole a la ministra, ¿verdad?, que a la voz de ella cambien esas autoridades, porque estamos a césped de administradoras ahorita y están atrasando un montón de procesos que van a deteriorar la calidad de atención a los pacientes. ¿Continúan problemas en el San Felipe? Continúan problemas en el San Felipe, porque estos señores todavía no... ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos, por ejemplo, problemas de medicamentos, tenemos problemas de compra de víveres, tenemos problemas de compra de reactivos, los problemas que siempre hemos nosotros estado denunciando, ¿verdad?, al igual que los insumos en lavandería, al igual que los insumos en cocina, son una serie de problemas que nosotros hemos denunciado y que, pues, en la administración del doctor Matios, pues, nunca hicieron caso omiso a nuestra denuncia y ahora nosotros tenemos la esperanza y la fe que la doctora Carla sí va a hacer caso de nuestras denuncias y va a ser lo repetido. ¿Va a atender o hasta el momento no sabe? No, hasta el momento no sabemos. Estamos pendientes, ¿verdad?, de que ella, pues, nos abra un espacio ahí en su oficina. Muchísimas gracias. Bueno, acá se encuentran, repito, miembros del sindicato del Hospital San Felipe, algunos colectivos de Libre, Andep, también empleados del Hospital Escuela. Recordemos que en varias calles de este sector del centro de la capital, muy cerca de la CESAL, está cerrado por reparación, por construcción, así que no es que se está obstruyendo el tráfico vehicular porque aquí está cerrado. Se encuentran acá en las afueras de una manera pacífica hasta el momento, en las afueras de la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Salud el ingreso es también normal. Es lo que les puedo informar, compañeras. ¡Gracias!